¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos hablando sobre algunos posibles masterminds para Resident Evil Resistance. Antes de comenzar quiero mencionar tal como lo dice el título, estas son teorías mías. Sabiendo esto, comencemos. Ya que Resistance no es canon, podemos fantasear con ver algunos enemigos de la franquicia como masterminds en Resistance. Comenzaremos mencionando a Derek Simons, uno de los antagonistas de Resident Evil 6. Siento que este viano daría la talla para ser un buen mastermind, ya que siempre fue él el que movía los hilos dentro de esta entrega. Dentro del juego podría ser un mastermind que controlara a criaturas especiales de Red 6, ya que hacerlo otro personaje enfocado a las armas como Spencer y Nikolai sería pésima idea. Este podría usar potenciadores para convertir a los zombies en bloodshots, o incluso usar a Javos. La Vau que podría usar como su habilidad frenesí podría ser desde el Uvizbo, la criatura con la motosierra. También podría ser la Lepotitza, la cual podría infectar de manera muy rápida a los supervivientes en una zona. A los Napat, o incluso podría llegar a ser Lustanac. Creo que también en vez de Simons podría ser Carla Radamés, pero me apego más a Simons. Lucas Baker Uno de los antagonistas de Resident Evil 7. Este personaje fue conocido por su mente retorcida y sus gustos al momento de molestar a Ethan. Ya sea con trampas, explosivos dentro de cajas, puzles y más. Siendo el puzle llamado Happy Birthday el más icónico. Siento que esta sería la mejor opción al momento de agregar un nuevo Mastermind. Ya que lo pudimos ver siendo especialista con trampas durante todo el juego, y durante el DLC de Chris. Además también lo vimos como controlaba el juego 21, en donde te torturaba si no ibas ganando. Por lo que como ya mencioné antes, la mente retorcida de Lucas sería una de las mejores adiciones al juego. Su habilidad frenesí o definitiva, como quieran llamarla, podría ser usar a su padre, Jack Baker. Ya sea en su forma normal o en su forma mutada. Ramón Salazar El octavo castellano. Uno de los antagonistas de Resident Evil 4. Sería un buen Mastermind, ya que este durante el juego siempre está jugando con Leon. Y haciéndolo pasar por difíciles experiencias y lugares. Siento que la personalidad de este carismático personaje sería una buena adición a Resistance. Salazar podría especializarse en usar enemigos especiales. Me refiero a los Iluminados. Los cuales podrían usar escudos, guadañas y ballestas. Lo que jugar contra él sería una experiencia muy diferente a los demás Masterminds. Los perros podrían ser reemplazados por lobos infectados por las plagas. Y obviamente si hablamos de la Vau que controlaría, ya todos sabemos que sería el Verdugo. El cual sería muy rápido y nos podría pillar desprevenidos como lo hace en Rey IV. Algo muy similar al clásico Depredador. Alfred Ashford Comandante de las fuerzas militares de la isla Rockford. Antagonista de Resident Evil Código Verónica. Sería un muy buen Mastermind. Ya que este siempre nos está observando y burlándose de Claire. Además que tiene ese tono burlón hacia la protagonista lo que nos haría odiarlo durante las partidas. Como ya mencioné, ya tenemos dos personajes que siempre nos están disparando. Así que no creo que sea buena idea ponerle esta base a Alfred. Aunque se le podría agregar su rifle. El cual usa contra Claire en varias ocasiones. Yo creo que sería mejor que pudiese usar a los Bandersnatch. Hunters y Sweepers. Los cuales son Hunters que al atacarte te dejan envenenado. Y pasando a las bows que este controlaría. Yo digo que podría ser desde su hermana Alexia. Hasta su padre Nosferatu. O incluso el Tyrant T-78. ¿Cuál de estas opciones les ha gustado más? ¿Qué otro enemigo les gustaría ver como Mastermind en Resistance? Si el video les ha gustado no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!